La Nación Más PM Bueno, ya nos vamos a meter con la película del robo del siglo y con el robo del siglo están Caraba y Estiletano ahí listos para meternos con eso. Bueno, pero escuchen bien a esta Silvia, hola Silvia, Silvia están con nosotros con un servicio impresionante. Ganancias, tema que preocupa a tanta gente, a ustedes que están del otro lado, pagan muchísimo de ganancias, parece que van a pagar más, pero vamos a ver cuánto y si se puede aliviar un poco el pago de ganancias. Vamos a ver, sí, porque tenemos publicada en la web del diario La Nación una calculadora, es para hacer estimaciones, para saber más o menos cuánto se va a pagar por el impuesto a las ganancias. Una aclaración, como están subiendo los montos no imponibles, aunque por debajo de la inflación, pero están subiendo, se sabe que en los primeros meses del año por lo menos uno debería notar una baja con respecto a los montos que pagó en los últimos meses de 2019. Ah, es un buen dato. Claro, lo que pasa es que a medida que avance el año y se vayan obteniendo incrementos salariales, bueno, va a empezar a subir un poco la presión impositiva. Claro, pues los acuerdos salariales generalmente empiezan a llegar en marzo, en abril. Igualmente este año también recordemos que ya en este mes de enero va a haber un aumento que fue decretado, Los 4.000 pesos. Exacto, 3.000 pesos brutos en enero y 4.000 pesos a partir de febrero. Vamos a ver, entonces calculadora, abrimos plano, esto está en lanación.com, está ahí, se ve fácil, ¿no? Sí, podemos probar un ejemplo ahora. Dale. Lo primero que pide cargar es salario bruto, acá hay como el impuesto de determinación. Bruto o neto, explícame eso porque me olvidé. Acá es el bruto que es lo que la remuneración total antes de los descuentos para la seguridad social, los descuentos que son para el sistema jubilatorio y la salud. O sea, no es lo que recibís en mano, sino lo que dice en el recibo, lo que dice al principio, porque decís, uy, qué bueno, voy a cobrar esto, y después te dicen, pero te descuento esto, 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 y lo que te lleva a ser lo que está, es el neto. Igualmente acá la calculadora hace su trabajo y ese dinero de los aportes sociales los va a descontar antes de calcular el impuesto. Ok, a ver, un ejemplo de cuánto es bruto. Bueno, acá ponemos 150 mil pesos, un sueldo bruto promedio para todo el año. Y hay que considerar que acá ya está cargado también el proporcional de aguinaldo y otros montos, por ejemplo, un bono que puede pensar la persona que va a cobrar. Es un estimado para el año promedio mensual. Pero tenés que meter el aguinaldo también ahí. Sí, ya está incluido, porque además... No, pero para decir, yo estoy en mi casa y quiero hacer un cálculo del aguinaldo. Sí, un proporcional. Bueno, ok, listo. Un proporcional que es un sueldo más por año. Recordemos además que el descuento de ganancias por el aguinaldo se va haciendo todos los meses. O sea que ya te van descontando durante todo el año por ganancias. Es increíble eso. Te descuentan ganancias por algo que todavía no recibiste. Es una cosa... La Argentina es increíble. Te cobran por algo que vos todavía no tuviste en tus manos. Bueno, cuando se dispuso se dijo que fue para evitar esos saltos que producían. Bueno, sí, encima hay que decirles gracias. 150.000, dale. 150.000, vamos a ponerle que sí tiene cónyuge a cargo. Recordemos que para cargar una deducción por cónyuge, esta persona prácticamente no tiene que tener ingresos. O sea que si trabaja, ya no se puede... Eso el Estado lo comprueba, lo conoce. Sí, porque imagínate que la AFIP sabe todo de nosotros y tiene esos datos. Bien, ok. Lo mismo... O sea, no se puede falsear eso. No se pase trampa. Y te diría que no, porque además cuando vos cargas la deducción de una persona, cargas todos sus datos personales. Ah, ah, ah. Su documento y ahí salta si esa persona tiene ingresos. Bueno, siguiente pregunta. Patagónicos, sí o no. Bueno, no, acá le vamos a poner que no, ¿no? Que es alguien que vive en Capital, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los patagónicos? Porque tienen una base de ganancias un poco más elevada, o sea que pagan un poco menos de impuesto. Ajá. Sí. ¿Por qué eso? Y por el tema, eso está establecido por el tema de costo de vida, que se supone que también es más caro vivir en esas provincias. Cosa que es cierta, ¿eh? Es más caro vivir en esas provincias, por el frío, sobre todo por el tema, bueno, de protegerse de la naturaleza. Claro, sí, sí. Bueno, sí, listo, dale. Bueno, cantidad de hijos, le vamos a poner dos, tienen que ser menores de 18 años. O si son mayores, bueno, incapacitados para el trabajo. Ajá. Y por ahora no le vamos a poner deducciones, que acá el sistema lo permite, y vamos a calcular cuánto da este impuesto. A ver, sin deducciones, ¿cuánto daría esto? Ahí le ponemos clic en calcular. Y te da un impuesto anual de 140.872 pesos. Sí. Con un impuesto mensual promedio de 11.739, que te significa aproximadamente, sobre el sueldo bruto, un 7,8%. Y ahí, bueno, en verde mostramos cuánto te queda el salario en mano. Sí, pero sobre el neto es un sueldo al año, es el 10%. Sí, 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 tenés un 9, y pico por ciento, sí, en este caso sí. Y no estamos hablando de una persona millonaria, y un mes de su trabajo al año, al Estado, más allá de todos los impuestos y todo lo que se paga por otro lado. Esto es solo impuesto al salario, dale. Sí. Bueno, si volvemos a la pantalla anterior... Con deducciones, quiero ver si puedo descargar algo, claro, dale. Sí, podés sumarle deducciones, y volvemos a la pantalla anterior ahora. Le podemos sumar, por ejemplo, el alquiler. Le vamos a poner 25.800 pesos de alquiler. Acá, esta cifra tiene que ver con que más o menos ahí opera el límite. ¿Por qué? Porque vos no podés deducir ilimitadamente cosas. Todo tiene un monto tope. En el caso del alquiler, lo primero que hace el sistema es calcularte el 40% de lo que pagaste, y eso es lo que va a deducir. ¿Y eso lo deduce directo? Eso lo deduce directo si vos lo declarás, y además, bueno, tenés que tener el alquiler en blanco, tenés que mostrar el contrato. ¿A quién se lo mostrás el contrato? ¿Te lo piden? Sí, lo subís por internet cuando cargas todo esto. Recordemos que estas deducciones se cargan en la página de internet de la AFIP. Cuando se entra con clave fiscal, hay un sistema que se llama CIRADIC, trabajador, y ahí se cargan todos estos datos, incluso también los de hijos a cargos, los de familiares a hijos. Dale, deducción hipotecaria, pero es si tenés un crédito. Es si tenés un crédito. Esta es incompatible con alquiler. Si deducís alquiler no podés crédito porque el crédito tiene que ser para vivienda. Y esta es una deducción recontra desactualizada. ¿La del crédito? Sí, porque es una deducción que existe hace muchos años, a diferencia de la de alquileres, se agregó hace relativamente poco, y la deducción de intereses por créditos tiene un límite anual de 20.000 pesos. O sea que te cortan... Hace 20 años más o menos. Qué raro, ¿no? Porque se supone que hay un incentivo para que la gente saque créditos. Sí. Servicio doméstico. Bueno, ahí le podemos sumar unos 20.000 pesos por mes. Acá podés deducir lo que le pagás efectivamente a la persona y también las contribuciones sociales que pagás para la seguridad social. ¿Se puede deducir hasta 20.000 pesos? Se puede deducir hasta... No, acá va a operar un límite también. Porque se puede deducir hasta un monto que este año son 123.000 pesos por año, más o menos. Ah, pero es un montón eso. Sí, sí, sí. Igualmente, recordemos que una deducción es un monto, no es que pagás esta cifra menos de impuesto, sino que esta cifra sale, se resta del ingreso sobre el cual te van a calcular el impuesto. Ah, no es que me ahorro todo el pago de ganancias con esto, no. No, no, no. Ah, bueno, es un porcentual. Es una cifra, claro, es lo mismo con alquiler, con todas las deducciones, incluso por los montos determinados por hijo, cónyuge, que tienen montos determinados, pero de deducción. Ah, deducción significa eso. ¿Deducción del cálculo general? Y lo resto, claro. De lo que tienen que pagar, no, ok. Eso sería pago a cuenta, que es otra cosa y hay muy poquitos conceptos. ¿Seguro de vida? Seguro de vida es un concepto también que hace mucho tiempo... ¿Pero hay mucha gente que tiene seguro de vida? No, no hay mucha gente que tenga seguro de vida o retiro, que es más improbable todavía, porque los seguros de retiro, bueno, no fueron muy incentivados en los últimos años. En otros países hay más de esto, ¿no? Sí, y hay mucho incentivo fiscal, acá no. Y acá, de hecho, seguro de vida o retiro, durante mucho tiempo hubo una de estas deducciones que ni regía, o que regían con montos bajísimos, ni siquiera mil pesos por año o alrededor de mil por año. Desde el año pasado se actualizó y tiene ahora un monto límite, pero que es de 18 mil por año. Bueno, a ver, cálculo, dale. Calculamos con estas dos deducciones y acá te bajó, ya estábamos antes en 140 mil, ahora estamos en 70 mil 147. Lograste reducir bastante... Un poquito, y en vez de 112 mil en mano te quedan 118, 119. Sí, por mes eso, sí. Bueno, un poquito ganaste ahí. Sí, ahí estamos descontando, tanto el impuesto a las ganancias como los aportes a la seguridad social. Bueno, en lanacion.com se ponen, está tu carita, ¿sí? ¿Cómo lo encuentran? ¿Lo encuentran fácil, sí? Sí, calculadora de ganancias y va a aparecer ya el cálculo 2020 con, bueno, una nota que da algunas explicaciones y algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Gracias, Silvia. Una genia total. Vengan acá. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvemos de la tanda, estos monstruos nos van a contar todo sobre el robo del siglo y sobre la película del robo del siglo. Martín, no sé si sobreviviremos, así te lo digo. Vamos a intentar. Una tanda y te volvemos, dale. Ya vuelve.